Bueno, antes de empezar con el procedimiento para la reparación de este televisor TU, quería como brindarles una pequeña charla por qué se ha vuelto tan complicado últimamente la reparación de la línea Samsung. Anteriormente se nos facilitaba el trabajo porque el televisor venía con una tecón individual o removible, la cual normalmente no traía protección en el convertidor DC-DC, como lo hace actualmente Samsung. Entonces a nosotros los técnicos se nos facilitaba desconectar un sector, bien sea el derecho o el izquierdo, y diagnosticar cuál de los dos sectores estaba malo y así hacer nuestra respectiva reparación, bien venía anulando los VGH, los VGL o los CKB1, CKB2, etc. Actualmente la forma como funcionan las pantallas de los paneles es la misma, simplemente ellos unificaron el circuito. Entonces lo que vamos a hacer en este televisor de antemano es eliminar la protección del convertidor DC-DC. En este caso la placa TCO se encuentra incorporada en la mainboard. Vamos a eliminar la protección del convertidor DC-DC para que nos active todos los voltajes. Después que estén presentes todos los voltajes, vamos a diagnosticar cuál de los dos lados están dañados. Entonces como este modelo cuenta con una cinta Flex, la cual comunica el voltaje y los datos entre las dos secciones, entonces simplemente desconectamos, vamos a activar el convertidor DC-DC y así vamos a diagnosticar cuál de los dos lados está mal. Habiendo dicho esto empezamos con el video de diagnóstico y reparación. Lo primero que debemos hacer es verificar los voltajes en la salida de nuestro convertidor DC-DC. Como podemos apreciar se encuentra voltaje en la entrada del convertidor y no hay voltaje en la salida del convertidor. Procederemos a hacer nuestro test point en la mainboard para activar nuestro convertidor DC-DC eliminando el detector de error. Como podemos apreciar nuestros puntos de prueba se encuentran ubicados en la parte superior al costado derecho. Realizamos nuestro test point y procederemos a verificar que todos los voltajes estén presentes en el convertidor DC-DC. Debo aclararles que durante el procedimiento para diagnosticar los voltajes en la salida del convertidor DC-DC. Antes de hacer el test point el televisor debe desconectarse, realizas el test point y vuelves y conectas. No puede estar conectado a la corriente mientras realizas el test point. Cabe destacar que con este método podremos diagnosticar la línea TU de Samsung, incluidos TU6900, TU7000, TU8000. Después de verificar los voltajes en la salida del convertidor DC-DC procedemos a desconectar la cinta flex que alimenta el sector derecho de la pantalla. Después de esto procederemos a verificar en el pin 1 de nuestro conector 15 voltios los cuales deben de estar constante y estable. Si este voltaje se mantiene estable esto significa que este sector de la pantalla se encuentra en óptimas condiciones. Si este voltaje no se encuentra presente o no está estable significa que este sector está dañado. En este caso el sector está en perfectas condiciones. Como podemos apreciar nuestro test point debe de estar constante y la cinta flex que alimenta el sector derecho de la pantalla debe de estar desconectada. Como podemos apreciar este sector se encuentra en óptimas condiciones. El sector que tiene el defecto es el lado derecho. Para solucionar este inconveniente debemos de suspender o bloquear VGH, VGL, CKV1, CKV2, etc. Lo podremos realizar desde nuestra cinta flex aislándolo o directamente desde el circuito cortando de derecha a izquierda 30 pines. Este método sirve también para el lado izquierdo de nuestro panel dado el caso que sea el daño en el otro extremo.